Una semana más iniciamos nuestro programa con la incertidumbre de no saber todavía quién será el que dirija las riendas del Gobierno de España. Y eso nos hace volver otra vez a traer el tema a nuestra mesa de debate. Pero además hablaremos hoy de turismo, de los beneficios del turismo y también de aquello que une y desune la comunidad valenciana a este sector. Y iremos a analizar a los tripartitos en los ayuntamientos y las instituciones de la comunidad valenciana. Bienvenido, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, esta tertulia política. ¿Quién será presidente de España? Nos preguntamos. ¿Habrá un pacto a la valenciana, como apuntan Vicent Marsá, Mónica Oltra o Chimo Puig? ¿O habrá que claudicar ante un gran pacto de Estado, como reclaman los del Partido Popular? Y hablando de pactos, en Elche se ha roto el pacto de gobierno en el ayuntamiento y en Alicante ha temblado la estabilidad del equipo de gobierno. En Valencia han hecho una quedada para acercar posturas, como hizo Chimo Puig en Morella. Y ya que hablamos de Chimo Puig, entre él y el presidente del gobierno provincial de Alicante, César Sánchez, parece que hay rozaduras o fricciones. Entre ambos hay un debate. Quieren acaparar desde la generalidad de las competencias de turismo y Costa Blanca y Benidorm podrían pasar a ser gestionadas desde el gobierno central de Valencia. ¿Se gestionará mejor o peor? Son los temas que vamos a tratar en esta mesa. Y pasamos ya a saludar. Fernando Llopis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Aquí encantado de estar con vosotros e intentando pensar todos estos temas tan interesantes que seguro que vamos a desarrollar de forma fantástica. Blas de Peñas, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches y buenos días, amigo. Buenas noches y buenos días. Y a este otro lado de la mesa tenemos a Pedro Luis Nuño de la Rosa. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, exactamente como ha dicho Blas, noches, días. Buenas noches y tardes y cuando haga falta porque la ventaja que tiene este programa y algún otro es que uno lo puede ver en el ordenador cuando quiera. Claro, por eso hay quien dice yo te veo antes de ir al trabajo o yo te veo después cuando ha salido del trabajo. Depende de cada uno cuando tenga también el tiempo para podernos ver o bien a tiempo real en la televisión o bien a través de internet desde cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que en diferido perdemos interés porque como las cosas van tan rápido y aquí tenemos a un catedrático de informática, pero parece que van un poco despacio porque estamos dándole vueltas muchas veces a lo mismo. Bueno, sí, sí, es el mito de Sissi Fogg, pero acuérdese usted de lo que decía Gued, ¿no? Dice la vida siempre pasa por el mismo sitio aunque con distintas personas, ¿no? Irá rápido, pero desde el 20 de diciembre estamos en situación de funciones y de interinidad. Vaya fecha, esperemos que no llegue un 18 de julio. Yo digo, me da la sensación de que llevo casi un mes hablando de quién será presidente, pero no, no me da la sensación. Es que llevamos un mes hablando de quién será presidente. Un mes y medio, un mes y pico ya, desde el 20 de diciembre. Escribió Pedro en el diario El Mundo, lobotomizar a los tocapelotas, ¿no? Una manera de decir quién se llevará al gato al agua y quién manejará el rumbo del turismo de la provincia de Alicante, que es la niña bonita de esta provincia. No, más que la niña bonita, es el sustento de esta provincia. No hay ninguna industria que se le pueda, ni actividad que se le pueda comparar, ni en dinero que genera, ni en personal que genera, ni en potencial a todas luces de conocimiento que genera el turismo. El que los valencianos, que varias veces han intentado hacerse con el turismo, uno por demasiado listo, como fue el caso de Lerma, otro por demasiado tonto, como fue el caso de Camps, que puso a la del reloj con brillantes alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de Fausto... La perla. La perla, la perla y la prenda, las dos con las que se llamaba, de... Bueno, fue una mujer que, bueno, se entró cátedra, en el sentido que creo que el mar lo había visto en alguna postal que otra y de repente mandarla de concejal de turismo, siendo alcaldesa de un pueblo casi mesetario, muy cerca del suyo, pues me pareció una barbaridad a un servilismo de haber traicionado a Zaplana, con lo cual el papelón que hizo Milagrosa, pues creo que mejor que nadie lo sabe, primero Correa y después Bigotes, que supongo que fue el que le regaló, supongo, el famoso Hublot, el reloj, con brillantes, yo le dije que se comprara el sencillo y amareció con un peluco que ni sabina, ¿no?, cuando se cachotea de los relojes. El caso, Pedro, es que por volver al sitio, pues que no, que mire usted, en primer lugar, ni Benidorm ha reconocido nunca el predominio de la Costa Blanca, ni la Generalitat ha puesto, como ha dicho varias veces, la consellería en Benidorm, ni la Costa Blanca va a reconocer a Valencia, y esto es un intento de dominio para cargarse el turismo de Alicante. Hombre, de hecho, hay que tener en cuenta que hay una marca que es clave, pero que es clave desde que la inventó Perón Zaragoza, que es Benidorm. Esa marca no se puede tocar, se ponga el presidente de la Generalitat como quiera. Es como quererle quitar ahora a la Costa Azul el nombre de Costa Azul. Hay un... se presentó un recurso hace mucho tiempo. Pero si no, 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 pero lo del paraguas, eso, la Mediterránea también quería que fueran paraguas, y le costó el cargo a García Reche, de infausto recuerdo, estando yo en Lerme de presidente. Y si me permite, Blas, el último escándalo en los vinos de Alicante. O sea, bajo la marca paraguas, los valencianos están invadiendo el terreno, a buenas horas, le van a invadir a Burdeos o a Borgoña sus territorios, vamos, es que acaban a tiros allí. Si tú te das cuenta y tienes algún amigo en Televisión Española, y rascas y preguntas, han recibido, recibieron hace mucho tiempo en cargo, que cuando haya que sacar alguna playa para hablar de la comodidad valenciana, en tan destacado, que se vayan al Saler. Exactamente. Eso tú llama a cualquier amigo que tenga un cargo importante en Radio Televisión Española y te lo confirmará. Siempre se ha dicho, lo que pasa es que Radio Televisión Española, cuando quiere realmente, de verdad, sacar una gran playa donde no cabe ni un solo bañista más, pues se va a Benidorm o viene a la playa de San Juan. No le guste o no, calificada como una de las cinco mejores del mundo, con Copacabana, El Varadero, Cuba o Cancún. Por empezar la ronda, Fernando, dice Eduardo Dolón, el diputado provincial del turismo, que si hay que ir a los tribunales, habrá que ir. Sí, pero el problema es que lo que no podemos estar es que los distintos gobiernos legítimos, que todos lo son, empiecen a jugar a los tribunales. Yo lo que creo que se puede reprochar a Chimo Puig es la improvisación total de esta medida, que sin haber hablado con los empresarios del sector, que entiendo que los empresarios del sector alicantino, de Benidorm, de toda la provincia en general, saben mucho y se les puede haber preguntado, y tú puedes organizar mesas de trabajo, y una vez hayas organizado mesas de trabajo se pueden llegar a conclusiones y se pueden explicar las decisiones que vas a tomar. Yo creo que esto es una decisión de Chimo Puig contra Alicante y simplemente para rapiñar los fondos de la diputación, porque parece ser de que me ha parecido leer hoy en la prensa que han reculado en cierta forma el Consejo Valenciano en respecto a las marcas. Y hay que saber una cosa importante, Benidorm es una marca muy consolidada en todo el mundo, muy consolidada. Costa Blanca también, pero menos. Costa Blanca también, y lo que habría que hacer es, de alguna forma, estrategias win-win que todo el mundo ganáramos, y poder aprovecharnos de esa fortaleza que tiene la marca Benidorm, de esa fortaleza que tiene la marca Costa Blanca, para intentar añadir alguna más como podría ser la de la ciudad de Alicante. Claro, fíjate, pero no al revés. No sé yo tanto si han reculado, porque sí que es verdad que el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomera, ha estado hoy en Benidorm, reunido con los empresarios del sector, y ha dicho que no se pretende la eliminación o la unificación de las marcas turísticas de la comunidad. En el encuentro con los representantes del sector turístico ha dicho que el principal objetivo es la atención especial a la diversificación de la oferta. Que es básicamente, no, pero es que básicamente es no decir nada. Hay una cosa que en informática se dice mucho, que si hay algo que funciona, no lo toques. Y lo que tocas... Eso es lo que dicen todos, ¿no? Pero en ingeniería informática es especial, no lo toques. Pero fíjate, hay un recurso, hay una sentencia del Tribunal Supremo, que yo creo que nos estamos olvidando de ella, cuando estaba gobernando la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista, y Joan Lerma era el presidente, hubo un recurso de toda la oposición con un conjunto de partidos porque, de alguna manera, querían intervenir entonces las diputaciones. No sé si tenéis noticias de todo ese recurso. Ese recurso se planteó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo falló a favor del recurso presentado contra el deseo del Consel de absorber el dinero y las competencias de las diputaciones, salvo en determinados casos. Entonces dijeron, no, no, ustedes como Consel no pueden ignorar a las diputaciones ni pueden suprimirlas, pero sí que pueden, en determinados casos, participar, tomar decisiones, para ir absorbiendo ciertas competencias de la diputación. Pero la diputación por recurso del Supremo no se puede quitar. El artículo. Y yo decía, con cierta sorna, que eso sí que sería desvertebrar otra vez a la comunidad con lo que ha costado. Y más si pensamos en un sistema federalista donde los estados, a su vez, en unos países tienen condados, en otros tienen LANs, en otros tienen... Pero vamos, a lo que iba. Es una gilipollectal, yo los llamaba tontarras, porque lo único que pueden conseguir... Ustedes se acuerdan, y esto es muy importante que lo recordemos a los jóvenes, que la primera comarcalización de la comunidad valenciana la hacen los sindicatos en un mapa que se les ocurrió en Valencia. O sea, fue de risa. O sea, juntaron pueblos que no se podían ver. El Dapetrel, por ejemplo. Por ejemplo, Sandillena, lo digo por cercanías, ¿no? Bueno, Elche-Alicante no lo juntaron por de milagro, pero si hubieran podido... Sí, por la rivalidad. Entonces, después de aquella capullez, ya nadie se ha atrevido a meterse con las diputaciones, entre otras razones también porque, más o menos, pues están controladas por el mismo partido. Pero también lo que es cierto es que, por ejemplo, ha habido una diputación en el País Vasco dominada por el PNV y, sin embargo, gobernaban los socialistas con el apoyo del PP en aquellos momentos, con el actual presidente de las Cortes Españolas. Es decir, vamos a comprender que un gobierno puede estar en un sitio, ahora mismo hay un gobierno de derechas o centro-derecha en España, aunque sea provisional, ya veremos hasta dónde dura la provisionalidad. Que a lo mejor el señor Rajoy llega hasta dentro de un año o dos sin que nos pongamos de acuerdo. Cuidado, cuidado, en funciones. La intención de acaparar no está solo en turismo. Como ayer presentaron que preparan un decreto para asumir las competencias en el deporte. Y yo creo que eso es un ataque de celos que han tenido en Valencia a raíz de la presentación de la Vuelta Ciclista a España de 2016, donde va a confluir en la provincia de Alicante con finales de etapa incluso importantes como la del Chorre de Catí, que va a haber, donde va a ser una contrarreloj decisiva, en alto. Y que la Vuelta de la Comunidad Valenciana ya te ha venido. Saben que Orihuela está eximida, solamente tiene un instituto de dar valenciano. Saben que ahora quieren imponer por narices en todos los institutos de Orihuela y la Vega Baja el valenciano. Vamos a ver si volvemos otra vez, si me permite el señor moderador y director de ese programa, al puta Valencia, que eso fue muy triste. Pero fíjate, yo me acuerdo mucho, yo recuerdo mucho las palabras de Fernando Yopi cuando dijo, esto nada más que son cortinas de humo para no hablar de lo que es importante. De lo que hay que hacer en creación de puestos de trabajo, de lo que hay que hacer en mantenimiento de lo que son todos los canales de ingreso de dinero en la Comunidad Valenciana, de lo que es el tema de los libros, de lo que es el tema del copago, de lo que es el tema de... Todo esto, eso son cortinas de humo, que discutan de esto. Un momento, porque sí que el pulso que está manteniendo el presidente de la Diputación, César Sánchez, con Chimo Puig, consideramos que sí que puede tener detrás temas importantes, dentro del empleo, de la promoción del propio turismo. Vamos a escuchar las palabras de César Sánchez hablando sobre este asunto, donde dice que el gobierno valenciano no puede imponer la unificación de las marcas o arrebatar el tesoro del turismo a la provincia de Alicante. ¿Cree que el gobierno valenciano está acosando a las instituciones provinciales alicantinas con motivo de absorber competencias? Creo que no es momento de imposiciones, creo que es momento de diálogo, de consenso y de acuerdo. Y creo que el gobierno valenciano no puede actuar a base de decretos. Entiendo que es una falta de respeto a la autonomía de la Diputación y también a la autonomía municipal de muchos ayuntamientos de la provincia de Alicante. Y también una falta de respeto a todo el sector turístico. Intentar imponer un decreto, intentar filtrar un decreto a los medios de comunicación con el objeto de después aprobarlo, sin consensuarlo, sin dialogarlo y sin llegar a un acuerdo con la principal institución de la provincia de Alicante, que es la Diputación. ¿Cómo se va a defender el gobierno valenciano? Nosotros vamos siempre a apelar al diálogo y al consenso, al sentido común y a la responsabilidad. Entendemos que la sensatez tiene que primar. Y en estos momentos lo que no cabe en la vida pública española son imposiciones y mucho menos decretazos. Por eso vamos a apelar al diálogo y no descartamos ninguna actuación en defensa de los intereses de la provincia de Alicante. ¿El se barri se desmarca de Costa Blanca? Bueno, la ciudad de Alicante siempre ha tenido una aspiración legítima de tener una marca propia, pero Alicante siempre va a estar dentro de la Costa Blanca. La Costa Blanca son todos los municipios de la provincia de Alicante. Alicante es la city, además tiene un enorme potencial turístico y desde luego que para nosotros es muy importante que se sienta cómoda en el entorno de la Costa Blanca. Estas son las palabras del presidente César Sánchez defendiendo la Costa Blanca como el paraguas de la promoción turística de los pueblos y ciudades de la provincia de Alicante y desde la propia diputación, la diputada Carolina Gracia del Partido Socialista sí que defiende la centralización en Valencia de la defensa de la promoción turística. La escuchamos. Sí, yo creo que no solo la de Alicante sino la de toda la comunidad. Creo además que es una medida que va a ser positiva. Pienso que siempre está bien, que se coordine y que se pueda aprovechar los recursos que tenga cada institución, en este caso cuando hablamos de diputaciones provinciales al igual que los ayuntamientos. Yo creo que es necesaria una inyección de capital y una inversión en turismo. También es cierto que desde hace tiempo se ha incrementado el presupuesto en turismo en la generalidad, un 30%, y creo que es positivo que se pueda coordinar de una mejor forma para no hacer duplicidades y para que salga una exponencia del turismo que sea favorable a toda la comunidad. ¿Quién apadrina a quién y dónde tiene que terminar el centralismo? Es decir, la Diputación Provincial apadrina a los pueblos de la provincia de Alicante, pero la Generalitat tiene que apadrinar a todos los pueblos de la comunidad. ¿Dónde termina el centralismo? ¿Si la Generalitat Valenciana se queja del excesivo centralismo de Madrid? En fin, son debates que van bajando escalones. Fernando, no sé dónde tenemos que poner eso. No, pero de esta señora tendría que ahora mismo coger las imágenes, lo que acaba de decir en 12TV, darse vergüenza y pedir de alguna forma rectificación inmediata de lo que ha dicho, porque yo creo que no está defendiendo los intereses de los ciudadanos que la han elegido. Cuando llega su presidente, por muy socialista que sea, de su propio partido, y trata de imponer, porque estamos hablando de imposición sin conversación previa, porque muchas veces lo que se pierden son las formas y los modos, sin hablar con los empresarios turísticos, sin hablar con la gente del turismo de la provincia de Alicante, intentan imponer. Y va la señora esta, diputada socialista, y evidentemente como su cargo de diputada, pues dependerá del señor Chimo Puig más tarde o más temprano, pues bueno, pues entonces le hace la gracia y se rinde a su partido y pone, o antepone los intereses de su partido, los intereses de los alicantinos, y eso es lamentable. Bueno, claro. Pero aquí hay una cosa que es importante, es decir, ahora mismo tenemos un problema en la Comunidad Valenciana que todavía no se ha conseguido solucionar después de tantos años, y es que cuesta mucho más bajar de Valencia a Alicante que subir de Alicante a Valencia, y eso pasa toda la vida, es decir, los valencianos no ven muchas veces, desgraciadamente, Alicante como algo que forma parte de la comunidad y miran hacia otros lugares, ¿no? Y es una cosa que habría que conseguir, que habrían tenido que haber conseguido los diputados alicantinos en las Cortes en su momento, que quizá lo ha hecho. Y luego, que pisen más la realidad de Alicante, porque solo tiene, esta señora solo tiene que hablar con David Cerdán, el secretario provincial de su partido en Alicante. Y entiendo que David Cerdán, me había parecido que defendía... Está defendiendo, está defendiendo... Con lo cual, el PSOE parece en la banda de Pancho Villa ya. Está defendiendo la capacidad de la Diputación para promocionar el turismo de la provincia de Alicante. Y no solo David Cerdán, el propio alcalde Gabriel Sabarri ha dicho que la Diputación está haciendo un papel importantísimo en la defensa del turismo en Alicante. Esta señora diputada del PSOE lo que tiene que hacer es escuchar a sus propios compañeros de partido. Una sola pregunta. Y yo estoy viendo los datos, y los datos del turismo en la provincia de Alicante son sensiblemente mejores que los datos de turismo en la provincia de Valencia y los datos de turismo en la provincia de Castión, incluso si, evidentemente, si excluimos un poco la centralidad de la capital, con todas las inversiones que ha habido. Y entonces, los que lo hacemos bien, llegan los que no lo hacen tan bien, a darnos lecciones a los alicantinos de cosas que hacemos mucho mejor que ellos. Y si alguien me lo explica, es como decir, no, los alumnos que han suspendido van a explicarle, a los alumnos que han sacado sobre el saliente, ¿cómo tienen que estudiar matemáticas? Pues yo creo que no es así. Por lo menos habría que hablar un poco antes. Hombre, dijo claramente, César Sánchez dijo claramente que no voy a permitir que un señor de Morella dicte desde Valencia el turismo que se tiene que hacer en Alicante. Sí, pero fíjate, es triste que acabemos con estas cosas de Morella, Alicante, Valencia, que es triste que al final... Y toda la culpa la tiene el señor Chimo Puig, que como no hacen nada, no son capaces de hacer ninguna política medianamente digna, pues al final son todo globos de desviar la atención en generar conflictos innecesarios. Porque al final se trata de quién maneja el presupuesto. El señor Chimo Puig. ¿Quién maneja mi barca? El señor Chimo Puig, que lo único imaginativo que tiene es el peluquero. Ya lo vemos como parece que tenga un ventilador siempre delante. Entonces, es Morella, debe ser carlista también, sabe usted que Morella recibió... Morella es una gracia preciosa, ¿verdad? Claro, preciosa, por cierto. Con un castillo, un castillo muy boniturado. Muy bienciochesca, no tan medieval como la quieren hacer, sino del 18, cuidado. Entonces, que por allí pasaran Cabrera y todos los carlistas... Una conservación patrimonial. Claro, los debió dejar un poco del ala, ¿no? Ahí empezando por la familia de Chimo Puig hasta el propio Chimo Puig. ¿Qué es lo que ocurre con estas historias? Ustedes, a los oyentes y a los televidentes, les pregunto. ¿Consentirían que Málaga se pusiera de capital de la Costa del Sol? Vamos, Torremolino, Marbella y hasta el último mono saltarían hechos unos obelijos. ¿Alguien de Niza consentiría en ponerse de jefe y llevar la política de la Costa Azul? Nadie. ¿Alguien de la Costa Brava pondría de capital a Barcelona? Porque aquello que es la capital... Nadie. Ahí están sus patronatos y son costas que se venden como tales. Que tienen hechas las publicidades, como el Lido de Venecia, como todas las demás. Entonces, estos tontarras, porque yo no les puedo llamar otra cosa, se lo digo en el artículo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pretenden? Descapitalizar, lobotomizar a Alicante, que sabe que Mengele y los médicos nazis cogían, que hacían unos lóbulos aquí, copia de los egipcios, y nos quieren atontar. Vamos, creo que va a pasar muy por encima, tanto Alicante como Benidorm, de ellos. De hecho, la famosa marca paraguas se intenta aplicar a todo lo a Biblia y por haber. El vino, el turismo, la huerta, hasta el punto de que han querido quitar las alcachofas de Alboradí para dejar solo olor de vino. Esto es un escándalo. Ten en cuenta que Málaga también intentó en su momento centralizar toda la promoción turística en lo que era Costa del Sol. ¿Quién se inventó? ¿Y llegaron los de Marbella? ¿Quién se inventó? Se lo inventó. En el lado de Fernández Flores y otros en la Casa de la Primavera. Lo de Costa Blanca y la Casa de la Primavera con Pedro Zaragoza. Pero acuérdate que Málaga intentó Costa del Sol y llegó Marbella y dijo, oiga, no. Y Marbella como marca, ¿qué? Que es la que conocen en todo el mundo. Por Alfonso de Jorge Enloge, por todas las historias que fue, por el propio actor británico que hacía el papel del 007. Sean Connery. Sean Connery. Entonces dijo Marbella, oiga, no. Pero es que luego llegó Ronda y dijo que Nanay. Y llegó, fue en Girola y llegó incluso Benalmádena, le dijo a la capital malagueña, oiga, Costa del Sol, Benalmádena como turismo tiene su prestigio. Y pero sobre todo Marbella. Pero todo esto es por lo que dicen, algunos amigos míos valencianos dicen que en Alicante tenemos un poco de complejo de inferioridad. Porque nos creemos que nos tratan peor. Bueno, usted sabe, si me permiten mis interlocutores, usted sabe que todos los refranes son falsos. O sea, hay un refrán que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Y hay otro que dice, que aquí en madruga Dios le ayuda. Y usted conocerá el famoso refrán veneciano, que más vale muerto en casa que valenciano en la puerta. Pues yo también creo que sea falso, ¿no? Entonces, bueno, los valencianos dicen muchas tonterías sobre el sur, porque a nuestros políticos les quitan el chip cuando llegan a Venia. Y ellos no bajan aquí, nada más que del coche al despacho y se vuelven. Los refranes solo son verdaderos cuando hablan del tiempo y del amor. Exactamente. Y del tiempo se equivoca. No lo sé, del tiempo puede ser. El tiempo se equivoca, ¿eh? Porque decía, decía, hay un refrán que dice para San Valentín, el invierno llegó a su fin. Y nanay, ha pasado San Valentín y mira, ya llegó a su fin. ¿Cómo ya llega a su fin? Vamos a ver, yo creo que en el fondo cuando hablamos de estas cosas, de que siempre nos quejamos, igual que la Generalitat que deja de la falta de inversión por parte del gobierno central de Madrid, en Alicante también nos quejamos. Pero yo siempre me remito a, uno puede pasear por Valencia, por la capital, un ratico solamente, y darse cuenta de todo el dinero que se ha invertido allí y que aquí no se ha invertido. O una de dos. O eran unos ladrones los de aquí, que también un poquitín tiene que ver algo con eso, pero no tanto. Y al final lo que uno se da cuenta es que Valencia tira mucho al centro. Yo Valencia es una ciudad que quiero mucho, aquí he vivido mucho, que he estudiado allí, que he trabajado, que me gusta muchísimo Valencia, pero sí que reconozco ese sentimiento que muchas veces tiene la gente de Valencia que parece que Alicante no formamos parte de... A veces la propia gente de la ciudad de Valencia no tiene ese sentimiento, ¿eh? Son los políticos que dirigen, es decir, que a mí me pasa lo mismo. Yo estuve también por cuestión de estudios allí, incluso me involucré en una falla muy céntrica valenciana. José de Valencia, pero hay una anécdota que yo cuento muchas veces... Nos recibe con los brazos abiertos... No, Fernando, y señor Blas lo sabe muy bien porque más de un estudio se ha hecho, que algún periódico de aquí no ha publicado, porque también a veces los periódicos se nos ha sometido a cierto servidismo porque las centralidades o las mayores que a veces estaban en Valencia. O sea, que yo también asumo la culpa como periodista, pero todos los que estamos aquí hemos comparado, usted estadística la domina, los presupuestos, ¿son justos o no son justos? O sea, ya no estamos hablando aquí de alicantón, tontón, ni de cantonalismo, ni de aclipolleces, estamos hablando de algo que son números. Vamos a hacer una cosa, Pedro, vamos a salir a la calle a preguntarle a la gente precisamente esa sensación de un segundo Blas. Mira con qué petición nos ha cogido. Un segundo Blas, un segundo. Vamos a salir un momento a la calle y a preguntarle a la gente si tiene esa sensación que hemos comentado aquí en la mesa, si creen que no pasa nada, que aunque se lleve la gestión del turismo a Valencia, nos van a tratar de igual forma a los valencianos que a los alicantinos. Esto es lo que nos contaron. Las ayudas aquí pienso que no son las mismas. No, creo que no, creo que se lo lleva todo a Valencia. A nivel turístico, pues tardan en potenciar la marca porque aquí hay más infraestructura, tenemos mejores medios. Pero en fin, Valencia arrastra para sí y nos deja sin nada. Esta es la sensación que tiene la gente en la calle. Tampoco es un estudio científico, pero ha sido un pulso de opinión que hemos hecho en un momento a personas que pasaban por la calle. Ya que estamos viendo vídeos, vamos a ver también, por cerrar este tema y ya ir pasando a otros asuntos, cuando precisamente Pedro Nuño ha dicho antes que en el tema de la denominación de origen también se quiere unificar las marcas, pues precisamente le preguntamos hace algunas fechas al presidente Chimo Puig si se iba a unificar una sola marca, los vinos de Utiel-Requena, vinos de Alicante con el de Valencia, y entonces Puig se mostraba a favor de que cada uno conservase su propia denominación. Esto es lo que dijo. Bueno, yo siempre he sido partidario de que la denominación de origen tenga en cuenta el territorio más cercano, entre otras cosas porque eso es lo que da fortaleza a lo que es el arraigo de lo que es un producto agroalimentario tan importante como el vino. Por tanto, yo creo que se puede buscar, se puede analizar conjuntamente con todos los productores, que haya una marca para aguas en un momento determinado para fomentar la comercialización, para aumentar nuestra presencia en el mundo. Pero desde luego yo no soy partidario en absoluto de perder la denominación de origen ni de Alicante, ni la denominación de origen de los vinos comarcales, territoriales que existen en nuestra comunidad. Creo que eso es fortaleza, que eso es riqueza, porque efectivamente no son igual los vinos de Alicante que los de Requena, y eso pues tiene que tener también su propia especificidad. Yo creo que la singularidad ayuda, en este caso, al conjunto de la comunidad. Pero plantea también una hipótesis o una metáfora diciendo, pero, aunque cada uno conserve lo suyo, que haya una marca para aguas que las englobe todas. Eso es una tontería tal calibre, además, aquello de mientras Marcelino no Nicolás se repite aquí. En primer lugar, a ver, si fuese que no hubiese, o no hubiera en este caso, ya que he dicho él, un tiempo verbal distinto, no estaría la denominación de Alicante y la denominación de Utiel Requena en el Tribunal Supremo, que van a ir al Supremo, en contra de que los valencianos se metan en su denominación. Una. Dos. Hombre, vinos de Francia, bien, pero ¿quién va a confundir un Borgoña con un Burdeos, con un Languedot o con un Chateau d'Odipat? Es que lo que está diciendo este hombre, cuando hay dos riojas, la Alavesa y la Rioja propiamente dicho, lo que está haciendo este hombre es tomarnos el pelo. Y el ejemplo del vino nos sirve también para el ejemplo del turismo. Sí, pero hay unas marcas que están muy consolidadas, y cuando una marca está muy consolidada, no le hacen falta marcas paraguas. Es decir, básicamente a Benidorm no le hace falta ahora mismo ninguna marca paraguas para darle más potencia, porque Benidorm posiblemente sea de los destinos turísticos más conocidos en toda Europa. En Fitur tiene uno de los estados más llamativos. Claro, pero en el mundo... En el caso de que tú quieras, que eso podría ser al revés, yo quiero potenciar el turismo cercano a Benidorm, utilizando la marca Benidorm, lo normal es llamar a la puerta a los señores empresarios de Benidorm que algo saben de esto, preguntar, conversar, negociar y entonces tomar decisiones. Es decir, cuando vengas a Benidorm, pásate por Valencia. Bueno, pero básicamente a lo mejor pueden aprender un poco de lo que han hecho estas personas, que tenemos que aprender todos, porque el turismo de Benidorm yo creo que es un caso especial, de bastante éxito y que siempre hay que potenciar. Y yo siempre digo, hay que aprovechar ese turismo de Benidorm. Yo muchas veces digo que, por ejemplo, en la ciudad de Alicante siempre estamos pensando en los cruceros, los cruceros, y digo yo, si es que tenemos un montón de cientos de miles de personas veraneando a menos de tres cuartos de hora y no hacemos nada para que vengan mientras estamos esperando que venga un crucero. No, pero además, volviendo a los cruceros, van a venir muchos y ojalá no vengan, porque el otro día estuve dando una vuelta por el castillo de Santa Bárbara y tengo unas fotos en el teléfono móvil que se te cae el alma al suelo. Está hecho polvo, destrozado. El castillo. El castillo, todo, el castillo. Creo que tenemos por ahí las imágenes, vamos a pedir a la realización que nos vayan poniendo también esas imágenes. Está hecho polvo, destrozado. Yo me quedé y dije, ¿cómo es posible? De recursos. Y esto es el monumento turístico más importante que tenemos en Alicante. Ahí pusimos un museo que fui yo. Ahí está, me acabo de dirigirlo. Yo me quedé, eso, eso, me quedé, fui haciendo fotos y me quedé, mira cómo está, esa es la puerta que daba acceso a la Ereta y luego cómo está toda la vegetación, cómo está todo lleno de botellas, sucio, las farolas arrancadas. Bueno, es algo, nuestro principal motor turístico, digamos. Atractivo turístico en Alicante, el castillo de Santa Bárbara. Se demanda a Hitos y curiosamente tenemos una fortaleza impresionante en la cima de la Europa del Monte donde puedes tener unas vistas fantásticas y está totalmente descuidado por el Partido Pueblo en su momento y por estos que se autoproclamaban defensores de la cultura están haciendo vergüenza. Es decir, hay que ver otros ejemplos de éxito de cómo han conseguido que esas fortalezas sean un elemento atractor de gente que viene única y exclusivamente. Y a lo mejor habría que hablar, en el caso este provincial, tenemos unos castillos fantásticos en la provincia de Alicante. Fíjate, Fernando. Y no nos vamos a aprovechar. Pero es que toda esta hierba no ha crecido en los últimos meses tampoco. Fíjate, fíjate cómo está, mira cómo está todo. Blas lo recordará, yo fui director de la colección Capa, yo fui director, ahí dice el doctor de Bellas Artes y esas cosas, del Museo de Escultura. Y cuando los Capa, que eran unos caraduras, se los llevaron a ver si les compensaban unos terrenos en Madrid a la Comunidad de Madrid, esta es la verdad clara y dura, y ahí están los tribunales. Entonces, Valencia nos prometió que nos traería fondos, tanto del IVAM como del Museo San Pío V. Ustedes los han visto, yo tampoco. Entonces, aquello que era una atracción de verdad, que costó mucho cambiar el ascensor, que costó mucho, y que es la historia de Alicante, porque el castillo tiene tres secciones históricas, está desde la época de los árabes hasta la reciente guerra de sucesión, con cañonazos incluidos. Incluso se sabe dónde estuvo la última metralleta de resistencia contra Franco, que fue, los últimos disparos que hubieron contra Franco se dieron en el castillo Santa Barbara. Es decir, ese monumento es el que lo tienen así. Y en la zona del medio de Vilalopo, el último fue aquí, que salió un... Lo digo por tirar para mi tierra, un carguero de este recuerdo para la historia. Sí, 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 sí. En 15 días estuvo en mi pueblo el gobierno de la República. Sí, 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 en la famosa finca... Que era un aeródromo. El Poblet. El Poblet. El Poblet de Monobas. No, alguien de donde salió con el avioneta o con el avión aquel... Volviendo a hacer la reflexión de antes, si usted me permite, muy rápido. ¿Usted se imagina que Toro le ponga a sus vinos Zamora, que Godello o Albariño le pongan a sus vinos Galicia o Coruña? Es una barbaridad. ¿Usted se imagina que Peñafiel o los vinos del Duero le pongan vinos de Castilla a la Nueva? Es que... O que pusieran vinos de Andalucía. O que pusieran vinos de Andalucía. Vinos de Andalucía. Vinos de Andalucía. ¿Hasta qué? O al Moscatel, que no tiene que ver. O que al fino le pongan vino de Andalucía. Pero aparte, al Goriles y Montilla, ¿qué le van a poner? Mira, pero luego nos cabreamos, fíjate, nos disgustamos. O a las berenjenas de Almagro o berenjenas de Castilla-La Mancha, ¿no? Hay un pueblo a la de Almagro que las hacen mejor. Mira, pero no nos damos cuenta que, fundamentalmente, lo que está haciendo Chimo Puig es intentar desestabilizar el gobierno de la Diputación. Fundamentalmente, porque no parece que le esté haciendo lo mismo a otras diputaciones. Y, básicamente, lo que está intentando hacer... Toca pelotas. Básicamente, que en el gobierno de la Diputación no puedan hacer absolutamente nada. Que ya les cuesta mucho hacer algo. Pues, encima, si les cuesta mucho hacer algo, pues, encima, se lo pongo más difícil. Y, al final, lo que es triste es que ya tenemos unos políticos bastante flojitos y, encima, se estorben, deguen sus pocas energías a estorbarse los unos a los otros. Pues, ahora que hablas de estorbar, yo no sé si ha sido precisamente eso, que unos se han tapado o se han eclipsado los unos a los otros, pero parece que los tripartitos están empezando a hacer aguas en algunos lugares. En Elche, por ejemplo, se ha roto el tripartito. Cristina Martínez ha dicho que no aguanta más a Carlos González y se ha salido del equipo de gobierno. Y, en Alicante, ha habido una especie de crisis de emergencia que se ha solucionado con un poco de paciencia durante estos pasados días. Vamos a hablar de eso, pero también hemos preguntado en la calle qué les parece el tripartito en Alicante o los tripartitos en general si tienen visos de estabilidad o hacen aguas. Mucho la cuerda. Sería bueno para Alicante. Sería muy bueno para la ciudad. Yo creo que se romperá. Están muy distantes. No, no se va a romper. No saben por dónde va. Pues yo creo que se romperá. No me gustan mucho los tripartitos, pero bueno. Pues algunos dicen que se romperá, otros dicen que son buenos para la ciudad porque dan estabilidad. ¿Qué os parece? Bueno, básicamente yo creo que no es que se ha solucionado ningún problema. Básicamente, es decir, se demuestra fundamentalmente que ahora mismo no hay gobierno en la ciudad de Alicante. Y, por ejemplo, estas fotos que habéis sacado vosotros de cómo está nuestra maravilla, que es el castillo totalmente descuidado, es que el tripartito no funciona. Que es, según mi teoría y esta es mi opinión, lo único que ahora mismo une a los miembros del tripartito es el sueldo. Es decir, ahora mismo podemos valorar la cantidad de personas que están siendo concejales del ayuntamiento, que no tienen trabajo el día que dejan de ser concejales con dirección exclusiva y eso, evidentemente, une mucho. Si uno valora los puestos de trabajo que han venido ocupando o que pueden ocupar, en el caso de Jander, esa concejalía, insisto, de la mayoría de los concejales, pues uno plantea que, evidentemente, nunca van a romper ese tripartito. ¿Qué es lo que ha hecho por fin Gabriel Echavarri? Gabriel Echavarri, por fin, ya le ha enseñado los dientes al señor Pavón. Porque, fundamentalmente, los que peor lo están haciendo con bastante diferencia son los concejales de Guañar. Que todas las competencias que están llevando las están gestionando bastante mal, con ruido y perjudicando a la ciudad. Y siguen, además de hacerlo mal, intentan abusar de las competencias que no las han gestionado ellos. Pero ¿ha sido de verdad o ha sido un farol lo de que si no aguantan que se vayan? No, yo creo que por fin, porque yo creo que Gabriel Echavarri ha aguantado muchísimos desplantes. Yo creo, sinceramente, que ya están hartos de la incompetencia y de las chulerías. ¿Es verdad que estaba hablando con Ciudadanos en Alicante? Bueno, yo creo que siempre ha habido, siempre se ha hablado y siempre se ha negociado. De hecho, Ciudadanos ha apoyado la investidura de Echavarri en su momento. Yo creo que la gente que tiene Ciudadanos en Alicante, pues, podrían llegar a un acuerdo, que no sé si llegarán o no llegarán, eso no lo sabremos. Lo que sí que está claro es que peor que lo están haciendo los concejales de Guañar es bastante difícil. Pedro, sí que tiene que saber algo. ¿Estaban calentando los concejales de Ciudadanos en el banquillo? Sí que están calentando, claro que están calentando, pero todo está a la espera de lo que haga Madrid. En cualquier caso, fíjese usted, el PP está tan mal que, no a nivel del Estado, a nivel de gobierno, pero sí a otros niveles, estarían dispuestos a abstenerse con tal de que Podemos no siga haciendo los chantajes que están haciendo. Porque es que, como hablamos antes, y en eso también le doy la razón a Blas, cuando a su vez se la daba a Fernando, lo que está haciendo son cuestiones de imagen, armar shows de prensa todos los días, que si la Virgen, el coño de la Virgen, la Virgen con mayúscula inicial, que si en el otro sitio los bomberos, que si en el otro sitio tal historia, pero son cuestiones de espectáculo. Claro, porque aquí estamos criticando al tripartito, pero decimos, ¿dónde está la oposición en el Ayuntamiento de Alicante? Tenga en cuenta que en la última reunión la oposición está desaparecida. ¿Por qué? Porque cada vez que abren la boca les callan, les meten el pañuelo de la corrupción sucio en la boca, en Alicante y en el sitio que habla la boca del PP. ¿Por qué? Es que no se libran en ningún sitio. La señora Boeing, o Bonin, perdón, Boeing lo ha dicho un poco por lo de reactor, ¿no? Pues la pobre ya lo único que está diciendo, oiga, doy las explicaciones de una vez y no tengo que estar hablando todos los días lo mismo. Es que aquí es el número de la AUCE, todos los días sale un caso de corrupción para el PP, por lo tanto el PP está muy mal considerado. Yo voy a Alicante. ¿Por qué el señor Pavón ha tenido que dejar a un lado las cosas y el alcalde ser el que se reúna, por ejemplo, con los afectados de la plaza Gabriel Miró y de las terrazas? Porque el señor Pavón es más inútil que una llave de goma. Ya has visto sus declaraciones de ayer, del propio Miguel Ángel Pavón. El alcalde se reúne con los hoteleros, hosteleros de la plaza Gabriel Miró, pero la decisión sobre los veladores de la plaza Gabriel Miró es mía. Lo dijo claramente ayer. Un pequeño detalle, y ahora básicamente, y eso es así según la normativa, las competencias son todas del señor alcalde Gabriel Echavario, son todas. Y ese alcalde es el que delega. Cuando acordaron un pacto, se repartieron esas competencias. Claro, pero el problema que hay es que el pacto, al final, es esa delegación. Ellos acordaron cómo iba a delegar las competencias porque no se puede hacer de otra forma. Esas competencias legalmente pertenecen al alcalde. El alcalde delega las competencias y, en este caso, las delega el señor Pavón. Y el señor Pavón, y Guañar, lo que están haciendo es, quiero gestionar mis competencias, pero supervisar las tuyas, porque, en el fondo, yo lo he dicho, el señor Pavón, en más de una ocasión, no se fía del señor Echavarri. Echavarri tampoco se fía de Pavón. Yo creo que Echavarri se fía más de Pavón que Pavón de Echavarri. ¿No será que no han hecho una quedada, como han hecho los concejales del Ayuntamiento de Valencia, que quedaron el fin de semana pasado? Como ya comentaban, el otro día, una versión, esto es una broma y no tengo ningún dato, pero comentaban, hay un fantástico cómic de Asterix, que se llama Asterix y la cizaña, que era un personaje, que en este caso decían que era Nacho Bellido, que era capaz de enfrentar hasta hermanos de sangre, unos con los otros, mientras él quedaba como el bueno de la película, como está intentando hacer. Con lo cual, yo creo que... Parece que parece el conciliador. Pues sí, pero curiosamente, a mí me hizo muchísimas gracias una de las declaraciones que hace, dice, es que va a los medios de comunicación y da una especie de rueda de prensa, o atendiendo a los medios, es que no se puede hablar siempre a través de los medios de comunicación, perdona, si es que eres tú el que estás hablando a los medios de comunicación... Y los digo a través de los medios de comunicación, en vez de sentarse, porque ahí, fundamentalmente, lo que tendrían que hacer es sentarse esas tres personas, a lo mejor irse a cualquier lugar de Alicante, a cualquiera de nuestras partidas rurales, tranquilamente, en muchos sitios donde se trome muy bien y se pueda hablar muy bien de las cosas, con cierta tranquilidad, hablar y fiarse unos de los otros. Como dijo Gabriel Echavarri en el Fórum Tribuna Mediterránea, en Alicante, y lo dijo en Valencia, lo digo en Valencia, en Alicante hay unos excelentes arroces, pues alrededor de uno de esos arroces. Bueno, yo creo que tenemos los mejores arroces de la Comunidad Valenciana. Alrededor de uno de esos arroces, ¿verdad?, se podría hacer una buena charla. Sí, Pedro, porque fíjate que en Elche y en el campo de Elche también los hay muy buenos, pero no han sabido llegar a un acuerdo, no han podido llegar a un consenso. Con Cristina Martínez, en Elche, en Elche ahora mismo, en la partida de Matola, se hace el mejor arroz con conejos, incluso, y además tú sabrás, Pedro, que también hay lugares donde parten la paella en tres y te hacen el arroz en tres. Si me permite usted, como un poco conocedor de la gastronomía, le diré que en Valencia hacen paellas y nosotros hacemos arroces. La diferencia es tan abismal como el que habla de pipas en tucos secos. Igual a Cristina Martínez no le gusta el arroz. Entonces, en Elche lo que ha pasado es que... O compartirlo con Carlos González. No olvide usted que la señora Cristina Martínez estaba en el PP y que salió tarifando contra el propio PP porque la acusaban de que no llevaba bien su centro de salud privado, bueno, público, pero privado de ella en el sentido ese. Y que, otra historia importante, se llevaba a matar con Mercedes Alonso. La señora Cristina Martínez a lo mejor ahora pide que no habiendo otra persona distinta, o habiendo otra persona distinta, mejor dicho, que Mercedes Alonso, o incluso han hecho las paces, que podía revertir ese gobierno porque tengas en cuenta que el gobierno del Che está cogido con pinzas. Sí, pero yo no creo que Mercedes Alonso se atreviera a volver a pactar con Cristina Martínez porque el perro del agua escaldada huye. Como decía Fraga, en política hay extraños amigos de cama. No se extraña usted del nerviarismo político. No, 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 si no me extraño, pero la experiencia no fue buena. Hablo por oídas, en el sentido yo creo que Cristina Martínez, que aparte es una persona, creo que es, bueno, problemática por lo menos, o que no es visceral, de alguna forma, sí que tiene un trabajo fuera de la política, entiendo. Y tiene esa facilidad para un momento de minado, si no está de acuerdo en ese gobierno... Bueno, y sobre todo un objetivo, y ya no es por darle o quitarle razón, pero sobre todo un objetivo que es, los objetivos sanitarios que ella puso dentro de su programa electoral y que puso en el pacto, pues los exige, ¿no? Pues sí, al final lo que ocurre es que, y es una de las cosas que curiosamente yo enseño como gestión de equipos en la universidad, es decir, evidentemente tú formas un equipo a veces con gente que no eliges tú, que tú tienes que, por diversos motivos, estar trabajando con personas y que debes ser capaz de llegar a acuerdos con personas. Y no es tan fácil, pero hay que ser muy maduro, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que ser capaces cuando votamos, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de votar cuando un ciudadano vota, votar personas maduras, preparadas, capaces de llegar a acuerdos, porque fundamentalmente lo que queremos ahora, y luego lo hablaremos a nivel nacional seguramente, si el director lo considera adecuado, evidentemente lo que la gente quiere es que la gente llegue a acuerdos por el bien de la ciudadanía y no lleve sus conflictos personales y sus fobias a perjudicar a la ciudad o a los ciudadanos que los han elegido, ¿no? Por eso hemos salido a la calle a preguntarle y para ir avanzando sobre si un futuro gobierno de España con tres, cuatro, cinco o más partidos podría dar estabilidad a la gobernabilidad de este bendito país. Más que una gestión conjunta es simplemente cada uno imponer su criterio, cada dos por tres, y se pelean por todo, no tienen acuerdo en nada. Yo prefiero que sea uno, el que tenga que quedarse, que sea uno. Tanto para una sola cosa creo que no iría bien. Uno, uno, el que tenga que ser, que lo haga que sea. Tripartito, cuatripartito, lo que haga falta, en muchos países lo hay. Si partan entre ellos, entonces a la persona que ha votado es como que te está engañando un poco, ¿no? Tú votas a una idea y a un proyecto de un partido. Más que una gestión conjunta es... La experiencia que tenemos en los ayuntamientos de Elche, de Alicante, de Valencia, en la Generalitat Valenciana, ¿qué os parece? A ver, yo cuento también en la universidad, pero en este caso de gastronomía es una carrera más cómoda que va a ir hablando. Cuando en Historia de la gastronomía en Murcia cuento la famosa anécdota de Escofier. Escofier ha sido el gran cocinero del siglo XIX, ¿no? Entonces había dos segundos suyos, uno que estaba en pastelería y otro en guisos, que se hagan muy mal, se hacían trampas, la famosa pasar el cazo caliente para que se queme la mano, apagar el fuego cuando no fuera. Entonces Escofier un día se hartó de los dos, los sacó fuera y le dijo, ahora mismo os empezáis a pegar a puñetazos, solamente eran bromas lo que se gastaban, y el que pierda, pierde el sueldo. Se dieron una paliza de muerte, dice, pero no quiero que nada de esto trascienda a Sala. A Sala quiere decir cuando el plazo sale fuera. Es donde se deben de arreglar las cosas. Cuando dentro ya vienen estas historias es porque en Sala no hay quien lo arregle. Y yo creo que en Sala ya no hay quien lo arregle. Y cuidado que Ciudadanos también va a tener un papel importante en el Che, como lo va a tener en muchos sitios. ¿Habrá moción de censura con Mercedes Alonso Ciudadanos y Cristina Martínez? Por lo que tú sabes, ¿no? Depende de una cena que creo que va a haber en un restaurante con alguna estrella Michelin dentro de poco. Bueno, ya sabemos algo. Bueno, la verdad que venir a una tertulia en la que está Pedro siempre te enteras de una cosa más, ¿eh? Si no lo cuenta en directo, es un corre ve y dile. ¿Por qué me confundió usted con una señora de mala vida o con un lazarillo de Tormes? Yo ni corro, ni voy, ni digo, pero intento enterarme. Pero avanzamos a la formación del gobierno central, ¿eh? Es que lo ha dicho una de las personas a las que habéis entrevistado, que decía que al final yo votaba un partido y ese era el partido que tenía que hacer. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si los cuatro queremos ir a comer, es muy probable que cada uno de nosotros tengamos un restaurante favorito. Pero en un determinado, si queremos compartir la compañía, pues evidentemente algunos, tres tendrán que ceder y a lo mejor o todos tendrán que ceder para que al final tengamos una buena tertulia con una buena comida. Sobre todo si las circunstancias nos obligan a compartir. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no los sacan fuera que se den los puñetazos que nos confieren. Es decir, oye, ya está bien de hacer puñeterías entre vosotros que luego van a ir al restaurante, a la mesa. Pero esta metáfora ha llevado a... Vamos a perder el presidio del otro. No, Pedro, si el señor Pabón no se fía de él mismo, ¿cómo se va a fiar de otro? Pues hombre, por una cuestión muy sencilla. Porque o al final Podemos puede acabar siendo flor de un día, en el sentido de que son cuatro intelectuales aprovechando los movimientos ciudadanos... Ojalá fueran cuatro intelectuales los que están aquí, ¿eh? Ojalá, lo menos tendríamos... No, claro, es que usted fíjese que hay una cuestión inaplicable. Es decir, que ahora se nos quieran aplicar las doctrinas políticas que ellos enseñaron en Venezuela, es una barbaridad tan grande... Usted sabe que Franco no tenía ideología, era más burro que Taril. Un señor africanista, salvaje, capaz de matar a un cocinero por haber dado cucarachas con las habichuelas. Este era el... Y que se tuvo que basar ideológicamente en la falange los que habían traicionado a José Antonio, precisamente. No en los falangistas puros y duros. Para tener un soporte intelectual y en la iglesia para tener un soporte moral. Bueno, pues a estos señores les está pasando tres cuartos de lo mismo. Que han aprovechado todo el movimiento callejero y ellos han puesto el soporte intelectual, pero que no puede ser ni el de Venezuela ni el del Ecuador, porque España no está en ese target que dicen ahora mismo los ingleses. Está en Europa. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Bueno, que vamos a ver si aguanta de verdad Ciudadanos la estructura del poder. Es decir, si los escraches que ahora les están haciendo a ellos, o a su concejal de transporte en Madrid, o de la policía... Hoy viene, Pedro. Entonces ahora resulta que no son escraches. Hoy viene en el diario ABC un artículo breve sobre el scratch de la policía de Madrid al jefe de policía y al concejal, que es fantástico, porque pone entre comillas todas las sentencias judiciales que ha habido con respecto a los escraches que antes se hacía contra miembros del Partido Popular. Me interesa mucho conocer vuestra opinión. Fantástico, porque repiten diciendo, es libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho a protestar porque eso no es una protesta violenta y tal. Como ha dicho el diario social interior, vuestra propia medicina, claro. Y cuando se puede decir todo eso, dice, esto es lo que decían los que ahora han sufrido el escrache cuando ellos los promocionaban desde sus despachos en contra del gobierno y de la gente que gobernaba. Como diciendo, esto es lo que decían ellos, libertad de expresión, libertad de la gente para manifestarse donde quieran, que no eran agresivos, que lo único que eran... Me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre la formación del próximo gobierno y ahora que ha nombrado Pedro al ministro del Interior y diputado por la provincia de Alicante, por el Partido Popular, vamos a escucharle decir aquello de que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen mucho más en común que el Partido Socialista y Podemos. Esto es lo que decía. Estamos mucho más cerca del Partido Socialista nosotros que Podemos, me parece que eso es evidente. Salvo que el PSOE haga una conversión ideológica realmente en un asunto tan trascendental como este. Ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que creo que le había cambiado yo el cargo, pero sí sabemos quién es el diputado por la provincia de Alicante, por el Partido Popular, que dice que tienen más en común. Y digo esto para que analicemos el pacto, o posible pacto a nivel nacional, Pedro, ¿cómo lo ves? ¿P-P-P-P-P-S-O-E o hay posibilidad de que llegue a un acuerdo? A ver, aquí está dispuesto el señor Sánchez por llegar a la Moncloa, esa atracción que tiene la Moncloa casi, yo diría que diabólica, y luego el síndrome de la Moncloa que han tenido todos los presidentes en el segundo mandato, y este hombre quiere como sea meter a su señora, que es guapísima y está muy bien, en plan americano, en la Moncloa. Pero hay una cuestión que todos los valores se le han puesto, no negociables, se puede negociar lo que quieran a nivel social, pero la unidad de España no se puede negociar, y no se puede negociar no por España, sino porque Europa no quiere, porque a ver si nos enteramos, si se entera, ya le están llamando la atención al señor Sánchez, tengo noticias de Madrid importantes al respecto, pero vamos, esto se está publicando en todos los medios, en la que se le ha hecho que ni hablar, de negociar con los independentistas, lo que pasa es que el señor Sánchez le va a prometer a los independentistas, hombre, ahora de momento, accederos, y luego yo ya digo que habrá que revisar, sabe que podemos sacar una nueva formulación, que en España va a haber naciones y autonomías, y yo creo que luego los pueblos también tendremos que ser catonalistas, ahora que podemos arreglar el casillo de Santa Barbara como capital independiente de nosotros mismos, pero dice que a su ministerio, donde incluye a todas las autonomías, el de plurinacionalidad, que eso no lo renuncia a ellos, y si vieras hoy, hay una viñeta, creo que es en el país o en el mundo, que es fantástica, donde se ve la Moncloa, y están Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias le está diciendo a Pedro Sánchez, mira, de la mitad hacia la izquierda para mí, y de la mitad hacia la derecha para ti, y están los dos mirando, no, no, la mitad hacia la izquierda para mí, y la mitad de la derecha para ti, y están Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con lo cual ya te imagínate por dónde pueden ir los tiros. Estamos llegando a un momento en el que quizás sea el poder por el poder, no voy a intentar gobernar para hacer alguna cosa, vamos a gobernar, vamos a estar viviendo bien durante 4, 6, 8 años, etc., y nada más, y vamos a dejar puestos que en la historia, que hubo un presidente de España que fue Pedro Sánchez, o que fue Pablo Iglesias, o que fue Mario Rajoy, yo creo que es la peor, de alguna forma, investidura como presidente de todas las que hemos vivido en democracia, porque hasta ahora no ha habido nunca tantos problemas, y aquí se está apareciendo lo peor de cada uno de los candidatos. El propio Chimo Puig está diciendo, por un lado, que si uno pone encima de la mesa que solo lo suyo, lo tiene que sacar adelante, un poco haciendo alusión a Pablo Iglesias, que no se puede ir así, pero por otro lado está diciendo que hay que contar, porque los números por la izquierda no dan, que hay que contar con todos, me imagino que poniendo encima de la mesa a Ciudadanos. Es que es muy complicado, básicamente el problema que hay es que Ciudadanos y Podemos tienen dos programas, igual que el PSOE y Podemos, es decir, el programa de Podemos es un ente irrealizable, con muchas propuestas que no se pueden llevar a cabo, porque no se han llevado a cabo en ningún país, y fundamentalmente cualquier persona que se quiera acercar a estas propuestas, pues sabemos qué es lo que le puede pasar, es el Partido Socialista y es lo que está pasando ahora. Pedro Sánchez está mirando su futuro a corto plazo y quiere ser presidente. Los varones quieren mirar su futuro a medio y corto plazo y no quieren convertirse en el PASOC, y es un poquitín lo que está pasando. Yo creo que ahora mismo, para mí, sigo insistiendo mucho, y ahora yo creo que la solución más adecuada podría ser un pacto PSOE-Ciudadanos, que es algo centrado, y que España podría tolerar y podría llevar bastante bien. Con la abstención del Partido Popular. Y el Partido Popular también tendría que hacerse... Es que si no lo asiste. Pero es el Partido Popular... No puede ser. Pero el Partido Popular, yo entiendo, que le hace falta ahora mismo tres años de regeneración total, que empiece a limpiar esas cosas, que hay mucha gente en el Partido Popular que me consta que es honrado y que quiere su partido, pero le hacen falta esos tres años para regenerarse, ir quitando de alguna forma esos elementos podridos de su partido. Pero esa abstención no sería gratuita, sería también a cambio de participar en... Pero a lo mejor sí que se puede hacer una abstención con política, y lo que a mí me duele es que todo el mundo habla de cargos, y nadie habla de política, y en ese sentido, Albert Rivera es la única persona que sí que ha puesto encima de la mesa una serie de políticas, y el primero que pone cargos encima de la mesa, los que no querían, son los de Podemos, que han puesto qué cargos son los que quieren ellos. Ya ves lo que dice Pablo Iglesias. ¿Qué va a negociar Europa? Yo soy su vice. El PP va a querer negociar. ¿Qué es lo que va a querer negociar el PP? Los compromisos que ya se han adquirido de pago de la deuda y de estar al día con Europa, y los compromisos que se lleven adelante en Bruselas. Pero eso lo asumiría Pedro, lo asumiría Pedro Sánchez junto con Albert Rivera. El señorito de Podemos, Pablo Iglesias, las declaraciones que ha hecho hoy han sido las siguientes. Pablo Iglesias no. Si Cameron, Pablo Iglesias ha dicho, si Cameron se quiere ir, que se vaya. A nosotros que nos importa. Primera barbaridad. Oiga, el mercado europeo, si le metamos la Comanguel centralizada en Londres, en la City de Londres, se queda un poco toca de la ala. Sí, sí, pero el acuerdo, pero el acuerdo, Pedro, lo que estaba diciendo es... Vamos a ver, el acuerdo clave, lo estaba diciendo yo, pisar a mi Moes, el PSOE con Ciudadanos, con la abstención del Partido Popular. El PSOE y Ciudadanos con la abstención del Partido Popular asumiría los compromisos adquiridos por el PP en Bruselas. Los asumiría totalmente. Donde no, lo que no es asumible, es si esa unión se da con Podemos. Es lo que no es asumible. Es el referéndum. Aquí, obviado el referéndum... No, el referéndum y las medidas económicas. Claro, pero por ejemplo... ¿Cree usted que son más de derechas, ideológicamente y económicamente, el PNV o el señor Artur Mas y compañía? Sí, pero es que Artur Mas es más independentista que... Claro, que es un animal de mucho cuidado, porque se ha visto como el San Jorge del pueblo catalán... El Puidemont. Un alcalde de... Pero independientemente de las exigencias... Es más pequeño que su pueblo. Independientemente de las exigencias de Bruselas... ...a decirle, Tribunal Constitucional, contigo empezó todo. Recordad las palabras de... Escuchadme, escuchadme. Un momento. Independientemente de las exigencias de Bruselas, Pedro. Por la buena, pero ¿quién es este tío para cargar su juez? Escúchame. Independientemente de las exigencias de Bruselas, ¿Creéis que se podrían negociar con esa abstención del Partido Popular la reforma laboral, la LOMCE? Sobre todo la Constitucional. Cuidado. Y la sanidad. Quiero decir, leyes que el Partido Socialista está diciendo que va a derogar una vez entre el gobierno. Sí, pero es que hay una cosa que también... Y es lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, el Partido Socialista también tiene que ser consciente que solo tiene 90 diputados. Claro. Y fundamentalmente, no es ni mucho menos cercano a la mayoría. Yo entiendo que si tú tienes que pactar con dos personas, pues tendrás que ver cómo lo puedes gestionar. Y ahí fundamentalmente donde tiene que ver la grandeza de miras del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que puede ser presidente del gobierno, pero puede unirse fácilmente con los podemitas o puede unirse con otra gente con unas medidas que no son del 100% de su agrado, pero sí que puede llevar sus políticas. El Partido Popular tampoco ha demasiado interés en llevar a cabo la LOMCE, la medio gestionado. Y el Partido Popular, la verdad que en parte ha perdido gran parte de su ideología, de su ideología más conservadora, ha sido incapaz de llevar nuestros cuatro años con mayoría absoluta. Y yo entiendo que se pueden llegar a acuerdos, porque fundamentalmente lo que es la política... ¿Quién frena al independentismo? Es decir, esos tíos que ya no reconocen que el Tribunal Constitucional se los ha cargado como conseller... Pero mira, señor Pedro Nuño de la Rosa, el día, el día, y eso es lo que el PSOE le ha perdido siempre, el día que los partidos españoles, y que se crean lo de España, Partido Popular, Ciudadanos, y quizá el Partido Socialista, digan, señores, el independentismo se acabó, esto es un país, y el día que Cataluña tenga que ser independiente, será porque todos y cada uno de los españoles, por mayoría, hemos decidido que ustedes se independicen. Sí, pero es que nosotros, con nuestras peleas internas, y los catalanes... Hoy han dicho que van a desobedecer al Tribunal Constitucional, ¿usted se imagina algún americano diciendo algún gobernador que pasa al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Para que aquellas personas que incumplen la ley, porque es que hasta ahora, aquí en España, cuesta muy poco incumplir la ley en determinadas cosas. En determinadas cosas, usted puede incumplir la ley, pero en otras, no. Yo creo que estas cosas, que son bastante graves, pues a fin de cuentas, si una persona está, de alguna forma, retando al Tribunal Constitucional, pues tiene que acabarse pronto. Pues eso pasó en la República, al presidente Compines, y toda la cuadrilla que se revelaron, y que programaron esa independencia, y está pasando de la República, que todo el mundo dice que era la gran modelo, acabaron, acabaron en la cártel, y no pasó absolutamente nada. Mira cómo acabó. Al día siguiente, paz y después gloria. Mira cómo acabó. Pero fundamentalmente lo que pasa es que aquí, parece que les da miedo decir, parece que eres un fascista, el otro día decía, papá, un chiste, tú que eres nacionalista o fascista, pero perdón, existe un término medio, que es que simplemente queremos ser españoles, y queremos ser legales ciudadanos de España, y ya está. Pero eso lo dicen, es que en Catóñez, ¿eres nacionalista o eres fascista? Porque usted, es que si llevo la bandera española en Cataluña, parece que estás el águila, o que se falta cantar al sol. No es así, es que te crees España, y crees que tienes un proyecto común, con un montón de gente de todo nuestro país. Son tan melones, que no se dan cuenta que el águila, es el aguilucho que llaman ellos, es el águila de los austrias de Toledo, de la bandera. Pero que en cualquier caso, los goles imponen la bandera de la marina española, pero ya no es ni siquiera la bandera oficial. Son incultos. O sea, melones, gente que en su universidad, no pasaría el ingreso a mayores de 72 años. Pedro, por volver a la carretera, hemos oído estos días también, que o pacto, Partido Popular, Partido Socialista, o lo que se viene a llamar, pacto a la Valenciana, que lo ha dicho Vicent Marsá, Mónica Oltra, y hasta el propio Chimo Puig. No, vamos a ver, el pacto a la Valenciana, como tantos pactos, como tripartitos que ha habido en Cataluña, que yo los he vivido, porque estaba por aquel entonces allí, como en Galicia, como en tantos otros sitios, están muy bien para las comunidades autónomas, pero, y han estado bien para Italia, pero aquí en España, hoy por hoy, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los programas difieren en cosas tan puntuales, unos de otros, que hay tripartitos muy difíciles. Pero el pacto a la Valenciana podría ser, por ejemplo, podría ser PSOE, Podemos, con Ciudadanos, Pero todo pasa por algo muy importante, por el PP. ¿Por qué? Porque el PP tendrá que abstenerse, y sobre todo, porque el PP tiene el Senado, y hay más de gobernar, y no se puede hacer ninguna ley importante, sin leyes pequeñas, pero importante ninguna, por mucho que se las rebotes, hablo de leyes constitucionalistas, que es de lo que se trataría, de ese pacto que hablábamos antes, vamos a reunirnos todos, Si realmente os pensáis que realmente lo que les preocupa a toda esta gente es el poder o la constitución, o cambiar la constitución. ¿El qué o el quién? El poder o cambiar la constitución. ¿Quién es el poder? El poder. Y ya está, y ya la cambiarán. El señor Chávez se cambió el solo, la constitución para poder estar más años en el poder. Dame el poder y la información, no quiero más. Yo quiero el poder, y es lo que dicen, ¿qué es lo que quieren? La información o la publicidad, no la propaganda. Quieren jugar a esa propaganda, y lo están haciendo muy bien, y están viendo unas ideas, pero, y la gente, por mucho... O quieren elecciones, anticipadas. Pablo Iglesias con esas exigencias. Yo creo que Pablo Iglesias lo que quiere es estar ahora mismo con un PSOE débil y estar tocando poder. Y desde dentro comerse, lo que es lo que está intentando hacer Mónica con Chimo Puig, y que Chimo Puig está intentando resistir lo que puede. Y además con todos los ministerios importantes. Yo creo que se van a repetir las elecciones, no por nada, porque estoy de acuerdo con Fernando en su... Eso que dice la erótica del poder, pues deben de estar empalmados todas, y ellas abiertas de patas. Pero, lo cierto y verdad, es que esa erótica los lleva a matarse también entre ellos. Los lleva, primero, a no tener la habilidad que han tenido los italianos para hacer combinaciones de gobierno donde ha habido hasta 10 partidos en un mismo gobierno italiano, por una parte, y por otra parte, los lleva a ser intransigentes. Esa facilidad de entenderse es cuando se hacen transigentes los partidos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ceder de aquí, otro de allá. Eso en España, en el estatal, es imposible. Vamos a una cifra... Esa riqueza léxica que tiene Pedro, y a veces descarada, que le otorga simpatía e ironía al mensaje, ¿verdad? Pero eso de... Eso de abierto de patas... No, es que soy freudiano, soy freudiano. Digo que hay un número para comprarlo en la lotería ahora, que es el 26 del 6 del 16. Pues vamos a terminar porque no vamos a ir recorriendo a comprarlo. El 26 de junio... No, 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 mira, 26 de junio, día 26, 6 de junio, que es el mes 6, y año 16. Ese día vamos a elecciones en España. Dos días después de los fogueres. Dos días después de los fogueres, que encuentren los fogueres y la Semana Santa... Existe todavía otra posibilidad que nunca. Que no se ha apuntado y el otro día me lo decía un catedrático en Derecho, precisamente de Barcelona, y muy buen amigo mío. Y me decía, oye, Pedro, cuidado, que esto, como no lleguen a un acuerdo en que sea en esas fechas, este gobierno es provisional y esto se puede prorongar y el señor Rajoy seguir un par de años más hasta que ya no haya más determinación o se pongan todos de acuerdo. Y me explicaba, me recordaba el famoso caso del Papa. Usted sabe por qué se encierran, ¿no? Los cardenales se encierran porque durante tres años no elegían Papa. Franceses contra italianos, Avignon contra Roma. Y al final el pueblo italiano los cerró, les pasó y dijo, ni comida hasta que no salga una fumata blanca. Por eso la camilla existida se cierra por fuera. y para que, claro, tendríamos que hacer algo así. Hasta que no veamos si hay una fumata blanca y para que no le roben ni comer ni beber. Y para que no le roben el código de David. Nosotros sí que queremos eso es durar. Nosotros sí que queremos comer y beber buenos arroces, buenas paellas y buenos vinos. Bueno, yo prefiero los arroces a las paellas. Cada vez que usted al ser de Petrel es más librado. Bueno, hay unos arroces muy cerca en Monóvar, en Pinoso, en Pinoso, en Petrel se hace el mejor arroz caldoso de pescado del mundo y un buen arroz con conejo y lo hace la sirena. Carmen Vélez. Sí, y en Aguarríos. Bueno, Petrel que está fronterizo. Sí, que el alcalde de Petrel, el comunista antes, a la pobre Carmen, cuando tenía un Mercedes le ponía una multa. Digo, ¿y por qué no se lo ponía en Citroën? Vamos a terminar aquí. Os doy las gracias, Fernando Llopis, por haber venido hoy. Yo voy a pedirte 30 segundos para una despedida que además me la traigo hasta por ejemplo. Pues venga, ¿cuál es su cámara? Con el permiso del director del programa quiero dedicar esta despedida a un periodista segoviano alias el Matasuegras de Elche que pasea su alma en pena por Elche que fue expulsado de la Asociación de la Prensa de Alicante que fue expulsado del pedídico ABC también quiero dedicarle esta despedida al presidente de un micropartido con sede en Elche que fue expulsado del Partido Popular y a un abogado alicantino que tiene encima de su mesa del despacho un crucifijo hasta que se lo quiten los de Podemos porque tienen un concepto de la libertad de expresión y de opinión muy particular y muy fascista solo ellos pueden opinar y solo ellos pueden ser libres en ese sentido a ellos que con su pan se los coma y a ustedes señores gracias por todo buenas noches y buenos días Blas buenas noches y buenos días me has dejado de piedra y que sepas que incluso como decía Pedro incluso ha sido al final para evitar comentarios como te ha dicho Pedro en más de una ocasión incluso aunque difiera ferozmente de lo que digas defenderé que tengas derecho a decirlo a menos en esta mesa siempre que quieras eso lo dijo Volter eso lo dijo Volter muchas gracias Pedro y gracias a ustedes también volvemos la próxima semana aquí en este debate tertulia política hasta la semana que viene ¡Gracias!